¿Qué ha sido el movimiento de la Iglesia? ¿Qué ha sido el movimiento de la Iglesia? El movimiento de la Iglesia se ha caracterizado por sus excesos y porque gran parte de lo que enseña no se encuentra en las Escrituras. Este movimiento enseña que los cristianos para que el reino de Dios avance, ellos deben crear ciertas estrategias de guerra espiritual donde ellos atan y desatan las potestades demoníacas que están controlando una ciudad, una región o un país. Y se habla mucho de crear estrategias de guerra donde se hacen grandes convocatorias para los cristianos a días de oración, a días de ayuno, a eventos para que en estos lugares se pueda hacer una lucha estratégica contra Satanás. Entonces se enseñan muchas estrategias, muchas maneras en las cuales los cristianos deben enfrentar la guerra espiritual. Ahora, el problema de la gran mayoría de estrategias que se hablan, el problema de la gran mayoría de libros que se han escrito sobre este tema, es que pocos tienen raíces en las Escrituras. El hermano Wenny Gruden, en su teología sistemática, él nos da el ejemplo de la manera como Pablo actuó en su ministerio cuando él llegó a la ciudad de Corintio. La ciudad de Corintio era una ciudad caracterizada por el alto porcentaje de prostitución ritual que había en torno al templo y a la diosa Afrodita. Se dice que más de 10.000 prostitutas de culto oficiaban en este templo y en las noches bajaban a la ciudad. Se dice que la ciudad de Corintio era la capital internacional de la homosexualidad de la época y la inmoralidad y las bajezas que vivían los corintios era algo sorprendente. Pero cuando Pablo llega a esta ciudad, él no convoca a las personas o a los cristianos o cuando escribe su carta, él no convoca a los cristianos a hacer una guerra espiritual para que Dios destruya las potestades de la homosexualidad. Dios no manda a hacer una guerra espiritual para que en esta ciudad sean atados y reprendidos los espíritus de homosexualidad. La manera de Pablo actuar es bien diferente a lo que nosotros hoy conocemos como la guerra espiritual. Pablo, por ejemplo, nuestro hermano Wayne Gruden decía en su teología sistemática que Pablo, en vez de atar el espíritu de incesto que estaba infiltrándose en la iglesia, por el acto que vemos ahí en 1 Corintios 5, lo que Pablo dice es que los cristianos en la iglesia disciplinen públicamente al hombre que está practicando esto, a diferencia de lo que harían hoy los que practican guerra espiritual. Pablo, en vez de tratar el espíritu de división en la iglesia, lo que hace es tratar la unidad y la carnalidad que estaba caracterizando a los cristianos en Corintios que se estaban dividiendo los unos a los otros. Entonces, en esa línea de pensamiento, como explica nuestro hermano Wayne Gruden, los apóstoles nunca practicaron lo que hoy se conoce como guerra espiritual. Ellos trataban los problemas espirituales de la iglesia y la situación de la ciudad de otra manera. Lo mismo podríamos decir cuando Pablo llega a Atenas. Cuando Pablo llega a Atenas, él no se encarga de hacer una estrategia espiritual para destruir las potestades de los ídolos que estaban contaminando y gobernando la ciudad de Atenas. Lo que Pablo hace es pararse en el aerópago y predicar en contra de la idolatría y la ignorancia que estos hombres tenían hacia Dios. Entonces, nosotros vemos por las escrituras que no existe la doctrina de la guerra espiritual como se ha explicado en nuestros días y tampoco la práctica. No fue una práctica de los apóstoles, no fue una práctica de las iglesias. Y lo que manifiesta esto es los altos niveles de misticismo que se han infiltrado en la iglesia. Por un lado vemos la decadencia en torno a la palabra de Dios y por un lado vemos cómo aumenta las emociones, aumenta el frenesí y aumenta la superstición. Los cristianos hoy no creen en la palabra de Dios, pero creen en el aceite ungido. Los cristianos no creen en el poder del evangelio, pero hacen estrategias para destruir las potestades de la inmoralidad de una ciudad. La manera de actuar de los apóstoles y la iglesia primitiva es muy diferente de los muchos círculos cristianos que nos hablan de guerra espiritual. Ahora, con esto no podemos decir que la guerra espiritual no exista. Realmente la guerra espiritual sí existe de una manera como los apóstoles y las escrituras no lo enseñan. Pero todo este tipo de prácticas supersticiosas, con los falsos decretos apostólicos o las palabras proféticas en contra de las potestades que están en la ciudad, han hecho que la iglesia caiga en un vicio supersticioso y vano. Porque los cristianos pueden hacer todas estrategias, pueden marchar nueve veces en torno a la ciudad, pueden decretar y proclamar proféticamente muchas cosas, pero nosotros no podemos pensar que vamos a ser oídos por nuestras vanas repeticiones o por nuestros decretos proféticos que parecen más conjuros mágicos o por nuestras muchas estrategias y de repetición de palabras que parecen más bien mantras espirituales. Entonces nosotros debemos saber que la guerra espiritual es verdadera, pero no es de la manera que se ha practicado ni se está enseñando por estos movimientos supersticiosos, sincretistas y místicos en el mal sentido de la palabra. Cuando se hace a un lado la palabra, cuando se hace a un lado la doctrina, cuando se hace a un lado la verdadera espiritualidad y se introducen prácticas supersticiosas, ajenas a las escrituras y basadas en las experiencias de unos pocos hombres que no se conforman a la sana doctrina. Ahora, ¿cuál es la verdadera guerra espiritual? La verdadera guerra espiritual tiene un objetivo. Nosotros podemos sumar todos los pasajes y ya tiene un objetivo. La mente y el ser del hombre. Satanás tiene una guerra y su propuesta es matar al hombre. Entonces en esa verdadera guerra que en realidad existe, existe porque nosotros no podemos negar la existencia de huestes espirituales que aunque nosotros no lo vemos, no son carne y sangre, son reales, son huestes. Ellas están operando ampliamente en el mundo que nosotros vivimos. Podemos decir que todo lo que está ligado al pecado, a la maldad, a la rebelión, a Dios, a la muerte espiritual del hombre debe tener entidades espirituales que lo controlan. Nosotros vivimos saturados de una operación demoníaca que lleva a los hombres de nuestra generación a una tendencia a suicida, a la drogadicción, a la prostitución, homosexualismo, corrupción, violencia, maldad, asesinatos. Todo lo malo, todo lo que corrompe al hombre, todo lo que destruye al hombre está siendo impulsado, está siendo promovido por entidades espirituales que realmente existen que la Biblia llama demonios o huestes espirituales. Entonces, la verdadera guerra en contra de estas entidades, en contra de este gobierno maligno espiritual, la Biblia nos lo muestra en siete aspectos principalmente. El primero, una guerra entre la verdad y la mentira. Satanás siempre, desde el comienzo, desde Génesis, ha querido destruir la verdad de Dios, ha querido torcerla. Segunda de Corintios, capítulo 10, Pablo nos dice que hay una guerra por el conocimiento y que nosotros debemos llevar ese conocimiento cautivo a los pies de Jesucristo. Satanás es el padre de toda mentira. Entonces, una de las guerras que él ha comenzado desde el principio es a través de su mentira. Engañar al hombre, distorsionar la imagen de Dios, distorsionar la palabra de Dios. Y si nosotros queremos entrar en el conflicto verdadero, debemos estar por la verdad y contra los errores. Segundo, la mente del hombre, la guerra de Dios con Satanás comienza con la mente del hombre. La Biblia nos dice ahí en Segunda de Corintios que Satanás quiere cegar el entendimiento de los hombres para que no le alumbre la luz del Evangelio. Entonces, nosotros debemos estar en contra de toda filosofía, de todo tipo de pensamiento, toda doctrina, toda religión que tiene el fin de cegar la mente de los hombres para que no les alumbre el Evangelio de Cristo. Entonces, nuestra lucha no es atando y desatando. Nuestra lucha no es haciendo estrategias de guerra. Nuestra lucha es conociendo la verdad. Nuestra lucha es conociendo el Evangelio y predicándolo y exponiendo las mentiras de Satanás a través de las filosofías, falsas doctrinas y falsas religiones. La batalla principalmente se juega en nuestras mentes y se juega en las mentes de aquellos que han de oírnos. Tercero, un sometimiento a Dios y a su voluntad. Santiago nos dice que debemos someternos a Dios y ahí sí resistir al diablo. Y ese sometimiento a Dios es bien ampliado en Efesios 6, mostrándonos que la manera que podemos someternos a Dios es manteniendo una oración constante y un sometimiento al poder divino. Nosotros no podemos enfrentar a Satanás si no mantenemos una vida de oración saludable. Nosotros no podemos enfrentar a Satanás si no mantenemos una persistente comunión con Dios y una obediencia plena al conocimiento de la verdad que Él nos ha dado. Para poder enfrentar a Satanás no necesitamos estrategias, necesitamos obediencia a Dios. Para poder enfrentar a Satanás no necesitamos tácticas o decretos para atar al enemigo. Pero necesitamos orar constantemente para ser fortalecidos en el hombre interior y poder luchar contra las potestades de maldad. Cuarto, otro de los aspectos que nos amplía Pablo ahí en Efesios 6 es que nosotros necesitamos tener una fe que es como un escudo y un yelmo en nuestra cabeza que es el yelmo de la sal, pasión. Eso quiere decir que necesitamos tener una fe concreta, una fe palpable en la palabra y las verdades que Dios ha dicho. Independientemente de lo que veamos, nosotros nos mantenemos como viendo al invisible y es esa fe la que apaga todos los dardos del enemigo. Por eso es tan importante nuestra mente, porque Él va a querer susurrarnos cosas, enviar pensamientos, manifestar situaciones para llenarnos de temor. Y el verdadero cristiano enfrenta una batalla, pero esa batalla no es con estrategias. Esa batalla no es con armas carnales, sino es una batalla que se enfrenta a través de la fe y por medio de esa fe apagamos toda voz y todo dardo del maligno. Y el yelmo de la salvación nos habla de la seguridad que nosotros debemos tener acerca de la promesa en la vida eterna que hemos recibido, acerca de la promesa del perdón de pecados, acerca de la salvación que hemos recibido por el gran evangelio de Jesucristo. Una vez nosotros conocemos el evangelio de Jesucristo y las grandes verdades que acompañan a ese evangelio, tenemos la seguridad para marchar aún y enfrentarnos a la muerte por oposición de Satanás, más nosotros sabemos que tenemos vida eterna gracias a la obra de Cristo Jesús. Quinto, el buen guerrero de Dios, como nos lo dice Pablo en capítulo 6, hablándonos de la armadura, debe tener una gran espada afilada. Si nosotros queremos pelear la batalla por el reino de Dios, no necesitamos estrategias, necesitamos conocer la palabra, amar la palabra, leer la palabra, obedecer la palabra y predicar la palabra. Es esa palabra la que nos va a mantener firme en las pruebas. Es esa palabra la que nos va a mantener firme en medio de un mundo de oposición y de hostilidad a la verdad de Dios. Es esa palabra la que nos va a dar claridad para discernir el engaño y las mentiras de Satanás. Es esa palabra que nos da el fundamento para edificar nuestras vidas, nuestras casas, nuestras iglesias y nuestra sociedad según la verdad de Dios y que ella pueda estar firme en contra de los ataques del enemigo. Entonces necesitamos tener una espada grande, afilada, que es el instrumento que usa el Espíritu Santo. Sexto, nosotros debemos calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio. La única manera en que el reino de Dios prospera en la oscuridad de este mundo es predicando el Evangelio. Pablo no llegaba a la ciudad de Corintio a hacer estrategias. Pablo llegaba a predicar a Cristo y a este crucificado. Pablo no se paraba en Atenas a atar los demonios de idolatría. Pablo se paraba en el Areópago y predicaba el Evangelio y la resurrección de Cristo a los atenienses. Solo y únicamente Dios puede salvar al hombre de su muerte espiritual por la locura de la predicación. Si los cristianos quieren ser eficaces y efectivos en la lucha contra el reino de las tinieblas y el avance del reino de Dios en la tierra, los cristianos necesitan comenzar a predicar el Evangelio. Como buenos soldados se nos llama a estar firmes, a ser vigilantes porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos tener cuidado con el mundo, debemos tener cuidado con el pecado, debemos tener cuidado con aquellas cosas que le dan lugar al diablo porque una vez nosotros cedemos a la tentación y al pecado caemos en la armadilla de Satanás. Entonces la guerra espiritual que la Biblia nos muestra, que los apóstoles enseñan, no es una guerra de estrategia, sino es una guerra de oración a Dios, no de atar y desatar al diablo. Es una guerra por la verdad, es una guerra por el Evangelio, es una guerra que se enfrenta con fe, es una guerra que se enfrenta con conocimiento de la palabra, es una guerra que se enfrenta llenándonos del Evangelio y las grandes promesas del Evangelio como un yelvo que protege nuestra cabeza. Y también vivir conforme a todo eso es ponernos la coraza de justicia, andar según la revelación que Dios nos ha dado. Entonces la guerra espiritual que es una guerra como tal vez la guerra más sangrienta que se ha enfrentado a través de la historia, como la peor y más cruel de las guerras existe, los demonios son reales, Satanás es real, pero Dios es real y su Hijo se encarnó y venció y humilló a Satanás en la cruz. Y bajo la victoria de Jesucristo ahora nosotros debemos marchar y estar firme ante las represalias y hostilidades del enemigo que Jesús venció en la cruz. Entonces todo lo que se enseña hoy en día en muchos círculos cristianos como guerra espiritual es una falacia, es un pseudo evangelio del verdadero conflicto cósmico que está viviendo la iglesia contra las tinieblas. Y nosotros como cristianos debemos examinar todo tipo de doctrina y de práctica a ver si tiene asidero en las escrituras.